Desde hace 23 años, Victoria Eugenia Euse se dedica a la atención de casos de abuso sexual infantil en el hospital Pablo Tobón Uribe. Asegura que diariamente llegan, en promedio, tres menores víctimas de agresiones sexuales. Los casos que son más abundantes, los casos que son en mayor cantidad, son aquellos casos silenciosos que nunca se conocen. ¿Por qué? Pues porque en la mayoría de los casos no hay lesiones físicas. En todos los centros hospitalarios hay establecido un protocolo de atención del abuso sexual infantil. Intervienen pediatras, psicólogos y trabajadores sociales. Se activan con la detención de cambios en el cuerpo de los menores, embarazo antes de los 14 años, enfermedades de transmisión sexual y lesiones genitales, entre otros. Si vemos que el niño va a retornar a su casa, donde persiste la presencia del abusador, el niño no sale del hospital, se queda hospitalizado y damos informe a la autoridad competente para que ellos vengan. En Medellín, las denuncias se interponen en el CAIBAS, Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual. Hasta la fecha, en esta dependencia están siendo procesados 8.700 casos. En 2017 fueron denunciados 1.122. En 978 las víctimas es un niño o adolescente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!